... Estamos en Rivadavia y Callao, frente a la vieja confitería del Molino, y la idea, con la cátedra de la cual soy titular en la Universidad de Buenos Aires, de Introducción a la Arquitectura Contemporánea, es hoy realizar una actividad que ponga en evidencia el nivel de deterioro que tiene este edificio, que decididamente es una joya arquitectónica. Este edificio, construido en 1916 por Francisco Gianotti para don Cayetano Brenna, el panadero, repostero, dueño de este predio, es un edificio muy vanguardista para la época, en un refinado Art Nouveau, y hecho con unos materiales traídos desde Europa verdaderamente espectaculares. Y la verdad es que hace 17 años se cerró, 16 años se cerró, y necesitamos que el Congreso vote la ley de expropiación, que pueda restaurarlo y ponerlo de vuelta en uso público, porque si no, el nivel de deterioro que tiene este edificio va a ser difícil de revertir. Hay varios proyectos dando vuelta, y ese es nuestro temor, que cuando empieza a haber muchos proyectos dando vuelta, empiezan los tironeos, y eso hace que las cosas se alarguen demasiado. Cada mes que pasa, cada año que pasa para el Molino, son cosas que se pierden y que no se van a poder recuperar más. Le queremos pedir a todos los vecinos de Buenos Aires que vengan a traer su pocillo de café o su taza de té y lo cuelguen en la fachada del Molino, como aquí están hoy, colgando mis alumnos las primeras tazas.